¿Está linda la casa? No, la casa es preciosa, pero tiene un sabor como latinoamericano, tiene sabor a los... ¡Qué increíble! Mira, está viendo Rafael José Díaz con Walter Mercado. Para que usted lo recuerde, un 14 de abril de 1997 nació Despierta América y ese día nuestro show tuvo a un padrino de lujo, Walter Mercado. Y estamos compartiendo con ustedes un fragmento de su presencia en esta casa donde hizo hasta alguna de sus predicciones, ahí lo estamos viendo, vamos a escucharlo. De pura cepa, elaboramos mucho. El programa está hecho por latinos, para latinos, por latinos y eso es lo importante, que estamos rompiendo fronteras y es una oportunidad maravillosa de probar el talento, el talento que tienen los... Estamos uniendo también familias, o sea, estamos uniendo a Honduras, Puerto Rico, México, lindo y eso es lo importante, la unión de todos, llevando televisión, es diversión, es arte, es cultura y sobre todo, lo más importante, damas y caballeros, es la mañana donde uno se programa para el día entero. Si tenemos un programa como este, que lleva un mensaje de inspiración, de fe, de amor, el día va a ser hermoso. Estos son dos especialísimos cuarzos, no solamente suerte, fíjate, más que la suerte, la suerte se la hace uno cuando uno se programa y cuando uno está vibrando con lo positivo, pero sobre todo, estos cristales, estos cuarzos, son de inicio, tienen que ver con la comunicación y lo que están llevando a cabo ustedes es comunicación. Están despertando, no solamente despiértate de la cama, sino despertando la conciencia de tantas personas para poder disfrutar de un nuevo día que nos regala Dios. Esto es como un recuerdo, y quiero que lo tengan aquí para que se vean. Claro. Aunque yo no esté presente, están tan cargados de amor, de buenos deseos, de cosas lindas para que este programa sea de mucho, mucho éxito. Es un día muy importante y la luna está en cáncer. Este programa básicamente tiene que ver con la mujer, con la madre, con esas abuelitas lindas, así que es un mensaje, un regalo de Univision a toda esa América entera que está tan hambrienta, necesitada de programas como este. Yo te quiero agradecer muchísimo porque son nuestros primeros invitados en el primer día, son personalidades que nos están visitando en este día, que son nuestros padrinos, así que le queremos agradecer muchísimo, de verdad, que estés aquí. Es muy importante y simbólico que estés aquí este día con nosotros, y vamos con el Aries para que nos dé las noticias del PISI. Mira, ahí estábamos viendo junto a Fernando Aragua, a María Canseco y Rafael José. Sí, sí, sí. Y de verdad que, mire, usted puede creer o puede no creer, pero yo cada que pienso en ángeles, en horóscopos, en piedras mágicas, en todo este tipo de cosas, de verdad que la imagen de él viene con ese mensaje positivo que yo creo que es lo que lo identificaba, ¿no? Y esa capacidad de dominio del escenario, de histriónica, increíble personaje, de verdad. Estuvo muy cerca siempre de nosotros. De esta manera, por supuesto, seguimos recordando al gran Walter Mercado.